hola qué tal amigos del canal toño clip sean bienvenidos a otro vídeo más hoy nos encontramos en el sur de la ciudad de este nos vinimos a la alberca anna gabriela guevara y donde está también la pista de bicicleta de patinaje y un campo de fútbol rápido y también nos venimos a caminar aquí a lo que es la milla donde se viene mucha gente a caminar y hacer deporte y está muy bien se los recomiendo y ahí vamos a dar las imágenes para que la vean cómo está toda esta área deportiva del lado sur de la ciudad de hermosillo acá en los altares cuauhtémoc y pues acompáñenos a ver el vídeo y a ver espero que les guste no 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 Gracias por ver el video. 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 Este video se lo quiero dedicar a mi sobrina Carla Janet Encinas Figueroa, que se acaba de graduar en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Carlita, te mando un saludo muy fuerte y te deseo lo mejor en tu futuro y que sigan los éxitos. ¡Felicidades! Ah, y se me olvidaba comentar que soy su padrino de bautismo. ¡Felicidades! 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 De este conjunto deportivo Que está aquí a un lado del ecológico Pedimos permiso para entrar a grabar adentro Pero no se nos fue permitido En este momento vamos llegando a lo que es el kilómetro Un lugar que es especial para ir a caminar Hacer ejercicio y pasar una tarde agradable Un lugar que es especial para ir a caminar Un lugar que es especial para ir a caminar Un lugar que es especial para ir a caminar Un lugar que es especial para ir a caminar Un lugar que es especial para ir a caminar Un lugar que es especial para ir a caminar Un lugar que es especial para ir a caminar Amén. 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 Aquí llegamos al final del recorrido que es donde está la entrada sur o salida sur a la ciudad de Hermosillo. Hacia el lado izquierdo está la salida a todo lo que es el lado sur del país. Y aquí si volteamos a la derecha entramos a lo que es el centro de Hermosillo y nos dirigimos al norte de la ciudad. Bueno amigos pues hemos llegado al final del video desde aquí de la unidad deportiva Ana Gabriela Guevara. Fuimos a ver los campos, el gimnasio, el área deportiva de bicicleta, de patines, la alberca y lo que es la milla donde va a caminar mucha gente. Y pues ya sin más por el momento los dejo. No sé si antes pedirles que se suscriban al canal, leen like, comenten y comparten. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver este. Gracias. 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 Gracias.